¡Suscríbete al canal! Y es un comprobador de teléfono, el cual nos va a dar un diagnóstico de nuestro dispositivo y nos va a decir que funciona y que no. Así que bueno, la instalamos en el Google Play, que es totalmente gratuita, sin publicidad y la vamos a abrir. Una vez que estemos dentro, yo ya tengo el test realizado y lo tengo al 100%. Para comprobarlo que lo tienes al 100%, al final puedes crear un informe, o sea una especie de reporte para saber cómo ha ido todas las pruebas. Pero bueno, yo os digo que en cada prueba os pondrá una X o una V en el caso de que esté bien o esté mal. Bien, si lo queréis de una forma más rápida, pues le damos a las tres rayitas y tenemos 20 de 20 pruebas completadas. Bien, cositas a saber. Pues bueno, simplemente que dentro de cada apartado vamos a tener una serie de pruebas, el cual pulsamos y tenemos que realizar. En este caso es de la pantalla táctil. Vamos a realizarlo para que veáis una comprobación de cómo sería. Lo único que tenemos que hacer es deslizar el dedo de un lado hacia otro, simplemente así, de esta forma, el cual pues con este movimiento tan sencillo vamos a comprobar que la pantalla táctil funciona al 100%. Bien, vale, esto pues ya os digo, no os va a llevar más de 30 segundos como pone en la aplicación y os va a dar un resultado pues muy positivo en el caso de que lo haya pasado. O si llegan a salir cuadraditos rojos es señal de que no tienes todos los píxeles bien puestos, por así decirlo. O sea, no funciona la respuesta táctil en toda la pantalla. Así que bueno, en mi caso, estupendo. Pues luego podemos hacerlo con el altavoz, el auricular, el micrófono, auriculares, el acelerómetro, la brújula, etc. Los datos, el wifi, todo lo que tenga el teléfono, ¿vale? Si tu teléfono por ejemplo no tiene huella digital pues no le hagáis caso porque esto a lo mejor viene por defecto. Bien, cuando terminemos de hacer el reporte, si hemos encontrado algún tipo de avería, pues evidentemente la aplicación nos da más o menos unas tiendas cercanas para poder... reparar nuestro teléfono. Yo no le he dado, así que no me ha hecho falta. Pero bueno, que está ahí, le dais. Imagino que se abrirá el Google Maps y os dirá dónde está cada tienda. Y si le damos a crear mi reporte os va a salir un informe de todas las pruebas que ha tenido vuestro teléfono y si la ha pasado y no. Y ese reporte se va a quedar aquí guardado. O sea, puedes compartirlo por email o puedes guardarlo en formato de imagen como lo veremos luego. Pero lo tenemos aquí en el historial de prueba. Este historial guarda tanto la fecha como la hora. Y es un comprobante a la hora de dárselo a una persona para que entienda que tal día a tal hora se hizo la comprobación y todo funcionó correctamente. Así que en ese sentido, muy bien para el tema, ya os digo, de la compra y venta. O si se te ha caído el teléfono y no funciona la cámara o el sensor o algo, pues ya tienes una aplicación que os va a decir absolutamente todo. Bueno, dentro del menú nos vamos a encontrar distintas cosas, ¿no? Una prueba rápida, una prueba sencillita, que no va a durar más de 50 segundos. Y una prueba completa, que creo que es un minuto, minuto y medio, ¿vale? No tiene misterio. Eso sí, vas a tener que tener el cargador a mano y los auriculares. Luego, pues bueno, acerca de Texmen, ¿no? ¿Quién ha hecho la aplicación? Los creadores, etc. Tendremos que hacer, o sea, podemos hacer una prueba de velocidad de internet también. La información de la batería, que ahora os la pondré. Información de mi teléfono, que no le puedo dar, no va a ser que salga el email. Y crear el reporte, ¿no? Que es el reporte, que es como si fuera todo el informe de lo que hemos hecho. Y luego, pues evidentemente, enviar comentarios por si algo ha salido mal. O encontrar tiendas de reparación, como teníamos también el acceso directo abajo cuando terminamos el test, ¿no? Si le damos información de batería, pues nos va a decir, en este caso, en el Xiaomi A1 mío, que la batería está muy saludable, que está buena. Si no, pues saldría una X y os diría, pues mira, que este está teniendo algún tipo de problema o algo. También el voltaje que tiene, la temperatura, etc. Bien, ahora voy a hacer un pequeño corte para que veáis el reporte, tanto bueno como malo, para que veáis cómo funcionaría. Yo ya tenía un reporte malo creado, para enseñaroslo, pero sale mi email, así que voy a tener que hacer un pequeño corte. Y luego haré otro para enseñaros el email positivo, para que veáis cómo funciona todo. Así que vamos a hacer un pequeño corte y ahora volvemos. Bien, chicos, ya estamos con el test falso, el test malo, que yo mismo me he provocado, ¿vale? Para que veáis cómo sería si te saltas un paso o algo no funciona en tu terminal. Bien, en este caso, pues os va a decir un baremo de qué es lo que tiene tu teléfono. No te va a decir el 100%, pues el procesador que tiene es un baremo. Y bueno, pues nos va a decir las pruebas, las que te hemos completado bien, las que no hemos completado, pues sin verificar. Y si había algún tipo de problema, como la brújula, etc., pues os va a poner que evidentemente hay un problema encontrado. Entonces, esto te va a venir muy bien si, por ejemplo, compras un terminal de segunda mano, ves que, por ejemplo, pues el sensor de luz no funciona, y dices tú, bueno, pues lo siento, pero no quiero el terminal y no te lo voy a comprar. ¿Vale? Entonces, este sería el falso. Ahora os voy a enseñar el verdadero, para que veáis que salen todos los puntos verdes, ¿vale? Y cómo debería de saliros el estado a la hora de comprarlo. Así que, bueno, hacemos un pequeño corto otra vez, y bueno, pues vamos a ver qué tal es el informe completo, el bueno. Vale, chicos, este sería el informe bueno, ¿vale? El informe en el cual, pues ya te está diciendo que tiene todas las pruebas superadas, que es el que he ido completando antes de hacer este vídeo, y el cual, pues, te va a pedir unas series de requisitos, como, por ejemplo, que tengas el cargador a mano, que tengas los auriculares también, para poder probar tanto los auriculares como la carga, y ver si la batería funciona correctamente. Bien, una vez que tengamos ya todo el ejemplo este puesto, podemos enviar el reporte al comprador, por si, evidentemente, queremos coger y mandárselo a alguien, o guardarlo como imagen, por si se lo queremos pasar al vendedor. Así que esto os va a venir muy bien, seguramente se os dedica ya a la compra y venta, a las reparaciones de teléfono, o simplemente se os ha caído el teléfono, no sabéis si funciona una cosa u otra. Así que, bueno, pues, yo creo que poco os puedo explicar de la batería, más allá de lo que os he explicado. Probarla, mirad que tengáis todas las cosas operativas, y bueno, me comentáis abajo si os ha salido el test al 100%, y bueno, pues, mucha suerte, y bueno, espero traeros alguna aplicación más útil como esta al canal, porque últimamente estoy muy centrado a la hora de cambiarle una ROM al terminal, o flashear, cualquier cosa, y hay gente que eso no le interesa o no tiene el terminal. Así que, bueno, chicos, un saludo, dadle a like si te ha gustado el vídeo, compártelo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima.